Sean todos bienvenidos y sin más, la presión arterial es un importante parámetro fundamental. Hoy lo vamos a enfocar de una forma desglosada para su valor mínimo, para mantener una buena perfusión arterial y vamos a enseñar a calcularlo. Así que sin más, aquí tenemos ya nuestra diapositiva en la cual empezaremos con el desglose de la presión arterial. La presión arterial en general, los componentes de la presión o tensión arterial que es justamente dado por el gasto cardíaco, por el ciclo cardíaco que es sístole y diástole. Ya he explicado un poquito más a profundidad la sístole dada por el volumen de eyección y ese golpe que da en las paredes de las arterias. Y la diástole por el tono basal que queda posterior a esa eyección. Ya sabemos que la sístole se encarga prácticamente de inyectar sangre del corazón y la diástole pues de llenar las cavidades cardíacas para que esté listo para pues lo que ya se habló de la sístole. Así que la presión arterial es consecuencia de dos, de dos componentes hemodinámicos. El gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Las resistencias vasculares sistémicas es una interacción de tono simpático y parasimpático y el gasto cardíaco a su vez está dado por frecuencia cardíaca y volumen latido. O sea, el gasto cardíaco a su vez para que mantenga unos buenos litros por minuto de sangre está dado por dos componentes a su vez, que es la frecuencia cardíaca y el volumen latido o volumen sistólico. A su vez, el volumen sistólico que lanza el corazón en cada sístole está dado por precarga, por poscarga y por contractilidad. Es decir, esa presión que se genera al retorno venoso del volumen sanguíneo, que es la precarga, debe estar adecuada. La contracción de la miofibrilla cardíaca en el contexto, obviamente, de sístole debe estar adecuada. También la relajación, la contractilidad debe estar preservada. Y en la poscarga, pues que la oposición al vaciamiento del corazón, sobre todo los ventrículos, sean las óptimas. De tal forma que si se afecta o la frecuencia cardíaca o se afecta algún componente del volumen sistólico, se afectará el gasto cardíaco en situaciones de bajo gasto cardíaco, como lo son una situación de hemorragia o pérdida de volumen, es decir, un choque hipovolémico, la precarga es la que está afectada y, por lo tanto, el volumen sistólico va a bajar y, por lo tanto, el gasto cardíaco va a bajar. ¿Y qué creen que va a pasar con la presión arterial? Efectivamente, pues va a bajar. Ahora, en el caso de un choque cardiogénico, por ejemplo, por un infarto uvo de miocardio, la contractilidad es la que se va a perder. Y si no hay buena contractilidad, no va a haber buen volumen de eyección, buen volumen sistólico y no va a haber buena, en este caso, gasto cardíaco, buen gasto cardíaco y tampoco, por lo tanto, va a haber buena o suficiente nivel de presión arterial, ¿vale? En el caso de la poscarga, por ejemplo, un choque obstructivo, un neumotoraxa tensión, una trombombolea pulmonar o un tamponade cardíaco, no va a haber una buena función de bomba cardíaca y, por lo tanto, o sea, no va a haber buen vaciamiento, el aumento de la poscarga de los ventrículos izquierdo y derecho de ambos y, por lo tanto, pues no va a haber un buen vaciamiento de sangre del corazón, va a bajar el volumen sistólico, volumen de eyección, va a bajar el gasto cardíaco y, ¿qué creen que pasará con la presión arterial? Efectivamente, la presión arterial va a caer. Cuando caen componentes del gasto cardíaco, en este caso, un pequeño paréntesis, las taquiarritmias también serían unas condicionantes para bajo gasto cardíaco o las bradiarritmias, ¿sí? Esta situación, obviamente, el gasto cardíaco en paro, pues también, ¿no? En paro cardíaco, en ritmo de paro, también están sumamente afectadas. Y cuando cae el gasto, las resistencias son las que comienzan a compensar para tratar de mantener buena perfusión, pero hay situaciones en las que ya no puede compensar y entonces vienen los datos francos de choque, como lo es el llenado capilar retardado, como lo es la oliguria, como lo es la alteración del estado de alerta o como lo es el lactato. Ya tuvimos otro Instagram Live en el cual hablamos también de esto, como todo va ligado, si se dan cuenta, en lo hemodinámico y hablamos específicamente de la infravalorada o subestimada presión de pulso. Ahora, ¿qué nivel se ha asociado con disminución de la mortalidad de los pacientes graves en cuanto a presión arterial media? Recordemos que la presión arterial media, pues prácticamente, está definida como el promedio de las presiones arteriales durante un ciclo cardíaco. Como la diástole dura dos tiempos en relación a la sístole, la fórmula que está descrita de presión arterial media o tensión arterial media para fines clínicos es lo mismo. Dos veces la presión arterial diastólica, más una vez la presión arterial sistólica entre tres. Y esa meta, como les comento, va a ser arriba de 65 milímetros de mercurio. En algunos casos excepcionales, más de 80 o 85 milímetros de mercurio. Aquí les voy a dejar una revisión sistemática donde hicieron un meta análisis en el cual se demostró que tener hipotensión que condicione, o presión arterial que condicione hipotensión, que la traduzca como baja perfusión a los tejidos, o sea que no lleve buen flujo sanguíneo y por lo tanto buena oxigenación en los tejidos, va a aumentar la mortalidad de los pacientes graves. Así que aquí está el artículo donde nos vamos a basar para estas aseveraciones que estamos realizando. Muchas gracias a todos los que están completamente en vivo. Que me da gusto que estén aquí comentando todo esto que les estamos diciendo y efectivamente, como dicen ahí en los comentarios, entonces una mala contractilidad por un síndrome coronario agudo, ya sea angina inestable o infarto agudo de miocardio con o sin elevación del ST, pues condicionará bajo gasto cardíaco y por lo tanto baja presión arterial. Así de sencillo es. No crean que es gran ciencia. Esto es algo relativamente sencillo. Si les está gustando esta explicación, denle manita arriba, síganme o suscríbanse si no están suscritos y por favor dejen comentarios con críticas constructivas que aporten al conocimiento académica. Gracias a todos y continuamos porque esto apenas vamos a la mitad y vamos a hacer unos cálculos con un ejemplo para que vean esto. A veces no contesto algunas preguntas que no aportan tanto, por eso dejo pasar algunas que no son relevantes. Me estoy refiriendo ahorita al paciente crítico, al paciente agudo, a la emergencia, a la situación crítica. ¿Vale? Entonces vamos a enfocarnos a esto. Ahora, fíjense bien. En general hay que mantener una presión arterial media de al menos 65 milímetros de mercurio. En algunos pacientes, ojo, algunos pacientes como por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial de mal control de larga evolución, podría ser mejor mantener arriba de 80 o 85 milímetros de mercurio la presión arterial media. Algunos pacientes como que tengan ya insuficiencia renal o también en general pacientes que tengan riesgo de insuficiencia renal aguda, cuando tienen insuficiencia renal crónica o pacientes que tengan insuficiencia renal o riesgo de insuficiencia renal aguda, arriba de 80 a 85 hará que no empeore tanto la función renal. ¿Vale? Y en algunos pacientes con síndrome compartamental abdominal también mayor presión arterial sería algo favorable. En el caso específico donde se comete un error es en pacientes con hipertensión arterial crónica, como les comento, porque queremos forzosamente mantener una más arriba de 65, pero a veces la autorregulación de los tejidos de estos pacientes están acostumbrados a más de 80 a 85. Entonces, si tenemos una PAM de 68, 70, para él es hipotensión. Por eso se comenta que hay hipotensión sin choque y choque sin hipotensión, tomando como hipotensión cifras menores de PAM, o sea, depresión arterial media de 65 milímetros de mercurio. O sea, menor de esto se considera hipotensión o sistólicas menos de 90 milímetros de mercurio o diastólicas menores a 50 o 40 milímetros de mercurio. Pero hay pacientes que, por ejemplo, pacientes con embarazo, mujeres embarazadas, pueden llegar a tener una PAM de 60 y no hay ningún problema. O alguna mujer joven, un hombre joven, bajito, de complexión menos corpulenta, también pueden tener PAM menor de 65, pero mantener buena perfusión tisular. Y pacientes, como les digo, hipertensos tener PAM arriba de 65 y estar chocados. La perfusión es lo que marca la adecuada presión arterial. Que quede claro esa situación. Ahora, aclarando esto y ya teniendo muy buen contexto, vamos nosotros a hacer un ejemplo. En esta ocasión, tenemos aquí un simulador de un paciente que tiene, pues, presión arterial de 60-30, 60 de sistólica, 30 de diastólica, milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 120. La tendencia de este paciente es que esté hipoperfundido, llenado capela, retardado, más de 3 segundos, alteración del estado de alerta, etc. Por alguno de los componentes afectados, ya sea precarga, poscarga o contractilidad, o como hemos visto en otros lados, también el gasto cardíaco alto, que es compensada ahora a una vasodilatación, a una caída de la resistencia vascular sistémica, también puede causar o causa hipoperfusión tisular, como el clásico ejemplo de la sepsis. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hacer el cálculo. Tenemos 60 sobre 30. Aquí, entonces, teníamos 60 sobre 30. La fórmula será dos veces la presión arterial diastólica, o sea, sería 30 por 2 más una vez la sístole, ¿vale?, entre 3. Si lo llevamos, entonces, a la calculadora, sería 30 por 2, o 30 más 30, 60. Dos veces la diástole. Más una vez la sístole, que es, en este caso, 60, nos da 120, eso lo vamos a dividir entre 3. Y tenemos, en esta ocasión, una presión arterial media de, aquí, de 40 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, este paciente con 40 milímetros de mercurio de PAM, se encuentra sumamente hipoperfundido por esa presión arterial baja. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues debemos aumentar o subir los niveles de presión arterial. Claro que, por supuesto, que luego que sí. ¿A cuánto? Si no es hipertenso, al menos, y cualquier paciente, al menos a 65 milímetros de mercurio. Pero, no solamente es subirla sin un análisis de qué está afectado como componente del gasto cardíaco, o de las resistencias vasculares sistémicas. En el caso, por ejemplo, si es por una taquiarritmia, que está inestable, entonces hay que hacer, posiblemente, una cardioversión eléctrica sincrónica. Si es, por ejemplo, por una bradearritmia inestable, atropina, y o uso de marcapasos. Porque esos son uno de los componentes del gasto cardíaco, es la frecuencia cardíaca. O del volumen sistólico. Si está baja la volemia, o sea, la precarga está baja, poner volumen. Si es deshidratación, cristaloides. Si es hemorragia, hemoderivados. En el caso de afección de la contractilidad, por ejemplo, pues se le da un inotropismo, que regularmente, por ejemplo, la norepinefrina tiene efecto inotrópico, pero también tiene efecto vasopresor. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces queremos poner un inotrópico puro, como la dobutamina, y en ese caso la dobutamina también hipotensará. Así que ahorita por conceptos fisiológicos, mejorar la contractilidad con los fármacos que lo brinden. Y en el caso del aumento de la poscarga, como por ejemplo un choque obstructivo, ahí pues tendremos que quitar forzosamente la obstrucción, quitar rápido el neomotorax, quitar rápido el tamponade, quitar lo más rápido posible, aunque tarde un poquito más, la trombombola pulmonar, etc. El neomotor hace atención drenándolo, también el tamponade, con una trombectomía o con una fibrinólisis, trombólisis, el trombo pulmonar, etc. En el caso que caiga el tono, con el otro componente del gasto cardíaco, como lo es justamente la resistencia vascular y sistémicas bajas en sepsis, por ejemplo, choque anafilático, pues subir la presión con vasopresor. Y en todos, y en todos, manejar la etiología que la ha llevado a que baje la presión arterial. Ya, como les digo, para el sangrado, hacer una terapia de reperfusión miocárdica, de reperfusión pulmonar en la trombombolia, manejar en la, en el caso de la sepsis, los antibióticos, quitar o retirar el sitio infeccioso, hemocultivos, cultivos, etc., etc., etc. Entonces, no nada más es subir la presión, como se me ocurra. Una carga de líquidos, o vasopresores para todos. No es así. Si bien la mejor forma de subir más rápido a la presión arterial, es poner un vasopresor, tratando de compensar la resistencia, cuando sea gasto cardíaco bajo, o aumentar la misma resistencia, cuando éstas están caídas por procesos de gastos cardíacos altos compensatorios, pero no, no sería siempre de esta forma. Siempre hay que optimizar los componentes de la presión arterial que les haga falta. Así que, espero que este tipo de conceptos les guste. son conceptos relativamente cortos, ¿vale? Y que, pues espero que les esté gustando este tipo. Muchas gracias. Dice, por aquí dice, en una hemorragia de cualquier índole, ¿qué parámetros de PAM debemos mantener? Me va a dar un infarto agudo de miocardio, por alfección de aporte consumo, porque justamente se los acabo de decir. En pacientes neurocríticos es otra historia. Después quiero hacer una mini clase de PAM en paciente neurocrítico, porque, spoiler, esa debe ser, para mantener perfusión de tejidos, al menos 65 milímetros de mercurio, pero para mantener perfusión cerebral, debemos de tener la contraparte de la presión de perfusión cerebral, que es presión arterial media, y la presión intracranial, PAM menos PIC, te da la perfusión cerebral. Entonces, hay que hacer un juego de cálculos con eso, y eso será, si me lo permiten, en la siguiente clase. Así que, muchas gracias. No se olviden de dejarnos una manita arriba, a todos los que estuvieron en vivo, seguirme en Instagram, seguirme en YouTube, como entrenamiento en áreas críticas, y, pues nos vemos en la siguiente mini clase, en donde, en una diapositiva, prácticamente, estamos teniendo una clase. Gracias, y hasta la próxima. Chao.